Y pasando a otros temas, el Centro Cultural Británico presente en febrero el especial para niños Pachacamac, que lleva a través de los sonidos al místico mundo prehispánico. Con la ayuda de Antaras, Kenas y Zampoñas, niños, adultos y jóvenes viajaron por unos segundos al desierto de Nazca, cogieron las estrellas y disfrutaron de los grillos de la noche. Y es un concierto con cuentos, con instrumentos prehispánicos y relatos que tienen que ver con nuestro país y con toda esta megadiversidad que tenemos. Izmique y el mar, el pueblo del desierto y el origen de los animales, son algunos de los cuentos que el grupo de música Pachacamac nos presenta como una opción de entretenimiento, cultura y sobre todo integración de los más pequeños al místico mundo de los sonidos autóctonos del Perú. Así es, y sobre todo empezar a familiarizar sus oídos con instrumentos autóctonos como huacos silbadores, pututos, ocarinas, antaras de cerámica Nazca, y sobre todo empezar a querer nuestra música y nuestros instrumentos de nuestro país. El Centro Cultural del Británico nos invita a conocer más de cerca estas formas de acercarnos a lo nuestro. Las presentaciones culturales que nos trae el Británico para este mes forman parte del especial para niños, denominado Carnaval de Valores. La entrada es libre y esta muestra en escena estará a lo largo del mes en los diversos centros del Británico. No te lo pierdas.